Se encontraban en plena audiencia virtual, cuando de pronto se percataron que uno de los participantes de la sesión judicial se encontraba teniendo relaciones sexuales con una mujer. El juez no podía creer lo que estaba ocurriendo. El abogado captado en pleno acto sexual se llama Héctor Paredes Rojas y es defensor de uno de los miembros de la organización criminal Los Zeta de Chanchamayo de Junín. Todo parece indicar que el letrado olvidó apagar su computadora personal con la que iba a participar de la audiencia. En las imágenes se pudo observar a Héctor Paredes Robles desnudándose junto a una mujer. ¿Hay deshonroso? ¿Necesitaría aquí? ¿Necesitaría? ¿Necesitaría? No sé. Yo no verifico, pero dígame, yo no verifico nada, pero dígame si lo voy a tomar en cuenta. Debido a que en un principio el magistrado no se percataba del hecho, otro de los participantes pidió finalizar la audiencia. El titular del juzgado de investigación preparatoria de Pichanaki dispuso que el Ministerio Público inicie una investigación, así como el Colegio de Abogados de Junín.